como ustedes saben en el ambiente urbano hay una situación tensa que se está tratando de dj sammy y secreto todo el mundo ya hemos hablado de esto de que dj sammy le ha tumbado más de 40 temas y secreto se la deja caer y dj sammy le responde dj sammy se diría secreto utilizando un tono provocador y esa me señala la clásica respuesta de aquellos que se sienten atacados y invitan reconocer sus propias faltas a acusar a los demás de envidia veamos el vídeo yo creo que esta situación de secreto no debió permitir que esto llegara hasta donde está hoy porque dj sammy fue el creador lamentablemente es el creador de muchos éxitos a veces hasta por la misma familia no 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 le dé nada que si yo que es mejor llegar a ser humilde en situaciones no mira está bien cuánto que tú quieres o hablar mira está bien una rebaja somos amigos ok pero no llegar a los problemas judiciales y que pase este tipo de situación porque se ve feo dos artistas porque no a ti te da mano el que canta sino que crea en los ritmos tú me entiendes todo secreto un pilar del dembow de la música urbana en este país que se ve envuelto por no resolverle con ese dinero ese muchacho también hay que ver la otra parte porque que lo que ha pasado hay porque secreto nunca ha abordado ese tema y que cayó torna entonces que está hablando que dj sammy y decir que tiene sus razones porque si no tuviera su secreto tuviera defendiéndose también si o no es mi opinión que todo debe llegar a un fin ya que le resuelva yo entiendo que secreto debería de empezar la verdad contra su parte porque como tú dices el que cayó todo entonces secreto en ningún momento se ha defendido entonces le damos la razón a sammy de que él obviamente está reclamando los suyos secretos dicen ese vídeo que el progreso trae en vida no es envidia es que si yo tuve ahí porque también yo no puedo ser parte en la parte económica y usted me quiere usar estrategia con 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 eso sea se supone que yo también fui parte de ese sello y sammy creó lo sea sammy fue el principal porque fue que creó los instrumentos y creó la música secreto nada más puso el talento de la imagen lo que no hay que el productor también te guía te devuelve te devuelve te coge lucha contigo o sea es el creador no 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 creo que secreto en vez de secreto está tirando esos fotos a sammy que el progreso trae en vida no es eso usted lo que tiene entonces que sentarse hasta en su mismo canal sino si no quiere si no quiere darle entrevista a gente o entregarle ese chisme a algún canal usted lo que abre su canal de youtube y con un documento usted aclara no mira aquí dice en este documento que a sammy le tocan tanto entonces me está atacando tiene de defenderse pero no está y no está haciendo nada entonces aquí le estamos dando la razón a sammy porque no estamos identificando con él no estamos poniendo en los zapatos de sammy porque es el creador y no le quieren dar la parte que él se merece lamentablemente yo soy fanático desde el papá secreto y he hecho pila de le hemos hecho entrevistas es súper humilde simpático y loco tú me entiendes un amor secreto pero lamentablemente en esa parte no le podemos dar la razón a él porque es a mí ahora mismo él es el que ha hablado con la prueba y todo y está reclamando lo suyo entiende como lo haríamos cualquiera de nosotros en algún momento que que uno entienda que uno tiene el derecho de reclamar lo suyo y que aún no le pertenece algo este caso es claro y sencillo y es como ya dijo en este como dijo angel secreto tarde o temprano tiene que hablar ahora si se quieren mover en el ámbito judicial aparte tú sabes de de moverse ya con la justicia de no mira pasó esto esto y lo otro ya eso depende tú sabes porque lo hemos mencionado mucho aquí de que muchos artistas deberían manejarse un poquito más ya con la justicia en casos así de dejar de las redes pero al parecer no no dudo no descarto de que dice a mí le haya querido hacer de una manera un poquito más honesta más más justa o que le haya buscado la como que fulano mira yo necesito que tú tantas veces y que tú le diga una gente mira que yo no te miran esto me debe tanto yo necesito esto y tú sí camila mañana y vuelva y pasado ya no es exactamente por la buena y llega un punto en este que se concha le si tú por la buena me resolviste voy a tener que hacerlo de esta manera y es como dice en el que nada debe nada teme y si a él no hablar ni las declaraciones nos da a nosotros conocer de que lo que dice de jay sammy es cierto hasta que secreto no hable y muestre pruebas explique el porqué de la situación cómo fue que iniciaron cuál fue el acuerdo y qué fue lo que sucedió el porqué que dijería y sammy está de esa manera pues entonces él tiene toda la razón y sammy ha explicado realmente del problema secreto le ha entregado dinero lo que pasa es o sea le ha ofrecido lo que pasa es que sammy entiende que no es esa la parte que él se merece o sea sammy tiene un contrato y tiene su parte donde dice que le toca más de ahí entonces entonces si a usted le tocan 100 mil dólares y lo que no le quiere entregar 40 ni la mitad tú te vas tú pues puedes hermano tuyo de la vida entera producir y tú me quedaba 40 y por qué o sea porque esa no hermano tiene dámelo todo por lo menos dame un 70 por ciento no dan un 40 ni más menos de la mitad o sea eso lo que sammy ha explicado que secreto si si él sí le ha ofrecido le ha puesto condiciones pero las condiciones que que la que le ha ofrecido no le conviene que tiene que hablar por él porque si ya algo establecido de hace a un poner años y no dice mira a ti de mis temas por productor por todo se toca esto tiene que darse el proyecto y firmado ellos tienen que firmar esos acuerdos se leen y se firman con su abogado y todo y si eso está ahí le corresponde él sabe que tiene que darle dinero si él no tuviera razón usame se quedará callado buvaquín le resolvieron vuelvo aquí no es un tipo tiene mucho talento pero no tan exitoso como digues a mí si no tú sabes pero fue parte lo que pasa que buvaquín aceptó las condiciones para no joder mucho porque él entendía que estaba metiéndose o sea que no quería llegar a lo que avisa me ha llegado guauquín el secreto llegó un acuerdo con él y el acepto y aquí vemos que la mayor culpa no tiene secreto porque son dos personas los productores que tienen ese problema con él y sé que no tiene mucho dinero porque está trazado los bolsillos hace tiempo claro por algo está reclamando de que él con lo con el proyecto como cuánto le tocaría yo escuché que eran como 100 mil dólares una vaina si eran más o menos son cinco millones picos de un dinero como cuánto de villalora no hace a cuenta 5 millones 5 millones 400 milos redondeamos un amigo mío que lo vende más caro yo escuché que era como un 100 mil y algo que era que le tocaba y como yo le da a hacer los secretos que él se lo ha ganado cinco millones para que de esa mitad no quede digo ya está afectada se entiende pero cinco millones lo tiene en parte apartamento de su apartamento para ti algo así yo sé que así hace de 5 a 10 millones de pesos le hace lo que le deben a sammy en en regalías sobre sobre ese proyecto también hay muchos problemas con eso siempre con las regalías pues porque hay regalías por eso era que le tenía problemas así le lea antes de morita va reclamando regalías que son muy buenas son muy buenas claro porque son unos por ciento bueno porque aquí hay muchos más temas se pegan y ver que está franco marco y sano que cobran muy bien en las plataformas digitales porque se organizan y tiran promueven sus temas escondidos así y pican bien y eso se va a hacer regalías claro que hay productores bien que ganan si por ejemplo el caso de bryan que está bien organizado la my tower tú sabes que la pia para el de boricua el de esos datos hay que invitarle un día a bryan aquí para que explica un chiste que hay como productor desde su parte hablar de esa situación de sábado escucha una parte de lo que una gente opina dentro de ese verdad no mira yo como productor le entiendo que esto y esto y van a porque incluso son amigos pues son todos los productores se conoce productores duro productores duro como de bryan bryan y un saludo también a mi hermano el travieso el travieso duro duro y adobe que son son tigres muy duros